Partes donde no he tenido ningún problema Ahora por la cara tengo problemas y tengo que dar timing a una cosa que jamás creo que le he dado timing Pero bueno, yo que se tío, casco de nivel ¿Vale? Vamos, bien No lo he pasado No he muerto la puta nave de mierda No, 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 me hubiese calentado